Hola, bienvenidos a un nuevo video de PhysioTV by PhysioFriends Colombia. Hoy queremos hablarle de un primo del termómetro. Tenemos el termómetro para medir la temperatura, el tensiómetro para medir la tensión arterial y darnos una información sobre el pulso, y el oxímetro que nos ayuda a mirar los niveles de exigenación del cuerpo. Lo conocemos como oxímetro de pulso, pulso-oxímetro o pulsi-oxímetro, pero en realidad el nombre general es un oxímetro. En el año de 1977, como dato curioso de la compañía Minolta de Fotografía, diseñó el primer pulso-oxímetro de dedo, que es lo que estamos utilizando en estos tiempos de pandemia. Los utilizamos no solamente porque usted se está recuperando de un proceso respiratorio infeccioso. Los pacientes asmáticos también se les recomienda tener uno en casa para tener un registro de sus niveles de exigenación. Tan simple como tener un termómetro en casa. Así que tengan dos cosas en cuenta cuando lo vayan a utilizar. Una de ellas es mantener quietud y silencio. Si estamos hablando, estamos consumiendo oxígeno, y nos va a cambiar el registro de la medición. De igual manera, si están acostados, por favor, siéntese, espere unos segundos y mira la oxigenación en ese momento. Así que los dejo con yo ver que les voy a explicar paso a paso cómo utilizar el oxímetro de pulso. Gracias. El pulso y oxímetro es solo un equipo que le ayuda a medir la concentración de oxígeno que usted tiene en su cuerpo, específicamente en la sangre. A nuestro equipo de PhysioFriends nos pareció muy importante traerle algunos tips o recomendaciones para que usted lo use adecuadamente en casa. Recuerde no tener esmalte, no tener uñas postizas. Sus uñas deben ser cortas para que el dedo entre completamente en el clip. Recuerde que la luz ambiental afecta la lectura del pulso y oxímetro. Entonces escoja un lugar que tenga poca luz. Su dedo debe estar calientico para asegurar que tenga buena circulación y tengamos una medida confiable con el pulso y oxímetro. Una vez su dedo esté en el clip, asegúrese de que esté bien ajustado y no mueva su dedo hasta que obtengamos los resultados. Los valores que nos va a mostrar el pulso y oxímetro son dos muy importantes. El primero es la saturación de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno en su cuerpo. Y en una persona sin ninguna enfermedad debe estar entre 95 y 100. La frecuencia cardíaca en una persona sin ninguna enfermedad debe estar entre 60 y 100. El mensaje más importante que PhysioFriends le quiere traer hoy es si su saturación de oxígeno es menor de 90, es importante visitar a su médico. Sin embargo, si usted tiene algún problema cardíaco o respiratorio, como anemia, insuficiencia cardíaca, neumonía o asma, es importante que usted le pregunte a su médico cuál es el valor normal en su caso específico. Le recuerdo que el pulso y oxímetro no es una forma de identificar COVID. Es solamente una herramienta que usted tiene en casa para saber cuándo visitar a su médico. Muchas gracias. 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 Gracias.